DJ Donnie Warrior, saludo y parte del Jabba, Luis Pela, ven a tan super doble triple A. Yo en Los Capones, nosotros somos los duros. En Los Rivera. ¡Cidao! Estoy afuera de tu casa, esperando que me abras. Quiero hacerte mi mujer a la cuenta de tres. En Los Rivera. Esperando que tú te decidas, que te envuelvas y me pidas, que te dé calor y ser el hombre de tu vida. Pero solo, solo, solo tienes que decirme cuándo y dónde, para ir a buscarte. Y trato de hacerlo todo para enamorarte, pero tú no respondes. Solo tienes que decirme cuándo y dónde, para ir a buscarte, para lo tuyo daré. Si te decides, si no, tranquila. Pesas a la vez, no es lo suficiente, ni crees la gente. A veces se fracasa, pero luego hay un siguiente, de inocente, un pretendiente, que queda pendiente. Tienes que intentar cosas diferentes. No te quedes escribiendo amor por siempre en las paredes. Recline a la butaca, cuero, guante, adentro del Mercedes. Sígueme en Instagram. Cogiar de la carita. Cogiar de la parida, no prometo amor eterno. Yo soy yo postal, yo no he parado. Y en la tierra tu legado es de parte de Dios. Llegar a mi vida como de regalo, pero evita las propuestas y la cita. Me limita pudiendo abrazar el mundo siempre y cuando lo permitas. No lo olvides, aún no llegas y ya te despides. Podemos amarnos siempre y cuando y tú decides. Va a ser sincero, me mata de veras. Dime si quieres ser amigo. Si por ti yo hago lo que sea, deseo solo estar contigo. Dale mami, quiero verte yo mañana, quiero yo tratarte como mi nama. Tú me gustas porque no crees en cama, el dinero no te asusta ni te lleva a la cama. Esta noche te daré muchos besitos, en el X-Log como Rivera suavecito. Soy tu feo lindo, tu muñequito, el hombre que escucha todo tu grito. Te va a pasar mientras mis manos sostengas, iré siempre donde ti no habrá nada que me detenga. Siempre tengo envidia y la mala no te darán, digo seguro de mí no me importa lo que dirán. Esto está escrito en el destino, no te me pongas negativa. Tú solo confía, tú solo confía. Tú solo confía, tú solo confía. No sabes cuánto veo, que ese momento se vea. Pero como no hablas claro, sigo en el mismo vibe. Esperando que tú te decidas, que te envuelvas y me pidas, que te de calor y sea el nombre de tu vida. Pero solo, solo, solo tienes que decirme cuándo y dónde, para ir a buscarte. Y trato de hacerlo todo para enamorarte, pero tú no respondes. Solo tienes que decirme cuándo y dónde, para ir a buscarte, para lo tuyo darte. Voy a mí, ya que voy a ganarte. Yasa. Kendo Kapu. Slow Rivera. Slow Rivera. Kendo Japón. Yapanis. De Panamá. Yapanis. Unión más LA. Se edita produce. Sígueme en Instagram. Arroba. No fui DJ. Esto no es jugar y todo. Sígueme. Unión Masiva. Crank Family. Mundial. Bra. Nosotros somos los duros, los mejores del mundo. LH. La Plata. LH. La Plata. LH. 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 LH.